¡Suscríbete! 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 encerrado en un auto. Ya verá qué imágenes. Y además de todo esto, ya están listos mis compañeros con toda la información. Empezamos con el showbiz, Paulina Madrazo. Hola, ¿qué tal, Iram? ¿Cómo están? Y pues bueno, ya es viernes, que empiezan vacaciones para muchos, espero que las disfruten. ¿Y qué creen? ¿Que Brad Pitt y Angelina? ¿Jolie? No, Jennifer Aniston. ¡Volvieron! Eso dicen. Vamos a ver si es cierto. Está fuerte, está bueno el chisme, Paul Madrazo. Ya nos vas a contar un poquito más adelante. Y en los deportes, señor Pablo Carrillo, ¿cómo está? ¿Usted siempre tan elegante, pues? Muchas gracias. Usted más, mi querido Iram. Saludos a todos, compañeros. Bueno, pues esta noche yo les recomiendo que vea el partido de la selección mexicana, pero que lo haga en familia, tranquilos. Y si juegan bien, qué bueno. Y si no, no pasa nada. Juega México contra Islandia, ya les contaré. Pues ahí está, es un buen plan para este fin de semana, mi querido Pablo. Mientras tanto, en los dineros, Rodrigo Pacheco, ¿qué nos vas a atender, amigo? Iram, buenas tardes. Por un lado, la colocación que se hará con respecto justo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y por el otro lado, la Conducef lanza una alerta de estafa. ¿Sabes quién está estafando? ¿A nombre de quién? De la propia Conducef, en un ratito te cuento, para tener cuidado. Esto sí es el colmo, Rola, la verdad. Bueno, ya nos vas a contar los detalles un poquito más adelante. Y Adri Treviño, qué calor, qué calor está haciendo. Así es, Iram, y además, el día de hoy se conmemora el Día Meteorológico Mundial. Así que quiero aprovechar para felicitar a todos los profesionales, a todos los aficionados y presentadores que se dedican a esta gran ciencia. Y pues, este fin de semana se espera un ambiente muy caluroso en gran parte del territorio nacional. Ya lo estaremos platicando. A ti también, Adri, un reconocimiento. Pues también la haces ahí un poco de todo. Felicidades. Felicidades. Pues ahí está. Con todo esto y más, los esperamos en los próximos 60 minutos. Aquí iniciamos la segunda emisión de Imagen Noticias. Pues aquí tenemos a alguien que dejó a su bendición en el coche, sin ventana. Aquí el joven ya le habló a la patrulla. ¿Qué tiempo tiene que lo viste? 10 minutos más o menos. Ahí está el bebé, llore y llore. Y ni la ventanita la dejaron abierta. De no creerse, de no creerse. Mire, el premio para la madre del año. Así como fue como calificaron a una mujer en Puebla que dejó encerrada a su bebé en el auto mientras que ella pues iba a tomar un cafecito con las amigas. Mire, en un video difundido en redes sociales se ve como un vigilante se da cuenta, afortunadamente, de que la menor está encerrada y llorando dentro del auto en una plaza comercial en el camino real a Cholula. Testigos comenzaron a buscar a esta mujer quien después de más de 10 minutos llega a sacarla. Un auto bajo el sol, les comento nada más para que vayan midiendo la situación, puede alcanzar hasta los 55 grados de temperatura. Aquí el joven ya le habló a la patrulla. ¿Cómo se ve cuando está llegando a la bebé? Está sudada. Perdón, ¿por qué es tu mujer? Perdón, no tiene una madre. Ve, pobre bebé, el color que trae. Está enamorada. Y echando el café ahí, volviendo, madre. Y todo el pincel. O sea, madre, cárgate, llévate la... Da la jeta, cabrón. Madre del año. Y es que, miren, les comento, estar encerrado en un auto bajo el sol puede ocasionar evidentemente la muerte. El experimento Hot Car Challenge muestra justamente cómo ni los adultos aguantan estar dentro de un auto estacionado bajo el sol por más de 7 minutos. El objetivo de este reto, hecho en 2015, era aguantar 10 minutos en un auto con puertas y ventanas cerradas para recibir 100 dólares. Ninguno, ninguno de los participantes los ganó debido a la claustrofobia, falta de aire y calor que sintieron. Y bueno, vamos a pasar a otras cosas. ¿Se acuerdan Andrés Manuel López Obrador y empresarios Mesa de Trabajo para analizar la viabilidad del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Durante su participación en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, se detalló que estaría integrado por 15 personas, entre ellas del gobierno federal y también del Consejo Coordinador Empresarial. Esto ocurre luego de que el gobierno federal y también el de la Ciudad de México descalificaron la propuesta precisamente de López Obrador de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto y habilitar así dos pistas en la base militar de Santa Lucía. Consideran que el actual proyecto es una decisión basada en estudios de expertos e indispensable para la capital. Por la mañana, AMLO, esto fue lo que respondió. Están queriendo asustar a los mexicanos hablando de que va a haber incertidumbre económica, financiera. ¿Quieren que yo, con los ojos cerrados, firme un cheque en blanco? Como decía mi paisano, Chico Che, uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando. No les va a funcionar nada de eso. La gente no quiere la corrupción. Ahí están los dichos de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en Canda, Ricardo Anaya, él rechazó la propuesta precisamente de AMLO de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Él también, en su visita a Guadalajara, donde participó en el Congreso de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Anaya explicó que lo que se debe evitar es que se desvíen recursos asignados a esta obra. Me parece un absoluto disparate esta idea de dar marcha atrás a la construcción del aeropuerto. Es una obra que ya está en proceso. Cancelar esa obra implicaría tirar muchísimo dinero de las y los mexicanos que se ha invertido en esa obra. Lo que sí se tiene que hacer es una revisión de los contratos para garantizar que esa obra se esté llevando a cabo con los más altos estándares de transparencia a nivel internacional y que no se preste a corrupción. Pero ahí no termina la cosa. Miren, necesaria y urgente la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. ¿Quién lo dijo? Pues José Antonio Meade en redes sociales compartió un video donde señaló que el actual aeropuerto opera a su máxima, máxima capacidad y que la nueva obra además de generar 450 mil empleos dará servicio a 3 mil millones de pasajeros en una vida útil de 30 años. A mí me parece que el aeropuerto es uno de los elementos fundamentales que permite distinguir cuál es la visión que tenemos del país. Un país que le dé, un país que tenga lo que necesita para competir con grandeza, con estructura, con transparencia y con honestidad. Un país que voltea hacia atrás una solución técnicamente inviable, una solución que ya todos los expertos se produjeron en el sentido de que no tiene manera de hacerse realidad. Y quien tampoco se quiso quedar atrás fue Margarita Zavala. Ella también participó en este evento en Jalisco. La aspirante independiente aseguró que dará batalla jurídica para recibir la misma cantidad de spots en los medios de comunicación que los otros candidatos a la presidencia. Además, calificó a la contienda electoral como un carnaval de las vandalidades y también vacíos de contenido. Y confirma el Tribunal Superior de Justicia que las fotocopias de credenciales para votar no son válidas para firmar precisamente las firmas para independientes. El INE tomó esta medida luego de que el aspirante independiente a una diputación federal en Morelia, este Víctor Manuel Amescuarista, presentara una gran cantidad de firmas avaladas con fotocopias. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que en muchas de las firmas se alteraron los datos de credenciales reales y se usaron listas nominales viejas. Bueno, vamos a dejar la información electoral atrás y vamos rápidamente a darle una vuelta al mundo y a toda su información. Vamos a iniciar en Estados Unidos. ¿De quién nada más vamos a estar hablando? Pues de Donald Trump. No cumplió con su amenaza y aprobó el presupuesto. Esto a pesar de que esta mañana escribió en Twitter que consideraba el veto a la ley por no prever fondos suficientes para el muro. Además, porque omitía las situaciones de los Dreamers. Sin embargo, tras la firma de esta ley, Trump aseguró que la aprobación de este presupuesto era necesaria si querían mejorar su ejército, aunque lanzó pues otra advertencia a los congresistas. Y mientras tanto, de Estados Unidos vamos a Perú. Allá el Congreso acepta la renuncia de la ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Esto horas después de que el ya expresidente advirtiera en Twitter que retiraría su carta de dimisión tras la filtración de un borrador de resolución donde se le acusaba de traición a la patria. El presidente del Congreso respondió que el documento filtrado ni siquiera ha sido aprobado. Esta tarde, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, asumirá el cargo ya como presidente. Y continuando con este viaje por la información del mundo, perdón, en Francia, al Estado Islámico, se adjudicó el ataque a un supermercado que dejó tres muertos. El responsable tomó durante horas a varios rehenes y exigió la liberación del único atacante sobreviviente de los ataques del 13 de noviembre del 2015. El hombre, abatido por la policía, era investigado desde el 2013 por radicalización terrorista. El terrorista se llamaba Edouan Lagdim. Él tenía 26 años. Él fue conocido por un hecho de pequeños delincuentes, pero nos lo seguimos y pensamos que no había de radicalización. Hasta ahí la información internacional. Es momento del recapitulario para saber qué nos asombra, qué nos gusta en esta semana. Vamos a empezar. ¿Qué nos angustia? Vean nada más estas imágenes. Captan a un bebé gateando en una carretera. Esto en Vietnam. En el video se observa a un conductor detener su camino al ver al pequeño. Después, pues aparece una mujer para llevárselo rápidamente. El bebé, afortunadamente, no resultó con lesiones. Pero imagínense la sorpresa, caballi. ¿Y qué nos impresiona esta semana? El chocolate más caro del mundo. Miren, les comento. Está elaborado con oro de 23 kilates y cuesta más de 9 mil dólares. Algo así como 175 mil pesitos. La obra es del chocolatero portugués Daniel Marcelino Gómez. Está envuelto con 5,500 cristales Swarovski y decorado con un adorno de oro. Por el momento, solo está a la venta en Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Argentina y Angola. Y vean nada más los golpes de la suerte. Nos asombra un hombre compró una fotografía por 10 dólares. Al llevarla con un valuador descubre que vale al menos 2 millones de dólares. Imagínense, de 10 dólares se va a ganar casi 10. Se trata de una imagen de Jesse James, un famoso forajido de Estados Unidos. El comprador ya se puso en contacto con la casa de subastos Christie's para vendérsela y con el dinero pues comprar su propia casa. Y bueno, ¿qué nos enoja? Vean nada más la reacción de este joven en Argentina. Un joven intentó quemar la oficina donde trabajaba. Esto porque no le renovaron su contrato. En el video se ve como derrama la gasolina para después iniciar el fuego. afortunadamente nadie salió herido y pudieron controlar el fuego antes de que algo más serio pudiera pasar. ¡No, no! Ahí está el recapitulario de esta semana. Vamos a hacer una pausa, pero antes, captan a un bebé fumando en Estados Unidos. El video de 10 segundos muestra la mano de su mamá sostener el cigarro cerca de la boca del menor. El niño hace un balbuceo e inhala antes de liberar una nube de humo. La mujer ya enfrenta cargos por posesión de marihuana y otros dos por maltrato infantil grave. ¿Qué pasa con las mamás el día de hoy? Hacemos una pausa, no se vaya al regresar. Entramos a un plato de marihuana en Tijuana. Le vamos a mostrar. TARAL 100 2 de la tarde con 20 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Están comiendo que tengan un excelente provecho. Mientras tanto, vamos a continuar con la información. Destruyen elementos del ejército plantíos de marihuana. Aquí la información de la labor de las fuerzas federales. El ejército mexicano descubrió y destruyó cuatro plantillos de marihuana. Para llegar hasta este punto hay que trasladarse en vehículos de doble tracción por un camino sumamente escarpado. Una caminata de casi tres horas para llegar al primero de los plantillos. Las tierras, ahora sí que el personal depende con qué las arregle. Obviamente que aquí no creo que tengan maquinaria porque todo va a ser a mano. Lo que desmontan, queman y entonces ahora se produce la siembra del enervante en este caso. Aquí podemos observar que la marihuana que hay es del tipo colombiana porque es de la moradita. Esa de hecho es chaparrita. No hubo detenidos pero en el lugar fue localizado un campamento con cobijas e implementos para la siembra de marihuana. así como restos de comida y bebida. Este es el sitio donde dormían las personas encargadas de cuidar el sembradillo. Nosotros trabajamos por medio de sectores. Nuestras unidades en el ejército se encuentran distribuidas de tal manera que cada unidad tiene su sector de responsabilidad y pues cada unidad tiene la labor de mantener todo ese sector tanto en el área urbana como en las áreas rurales de mantener trabajado toda esa área en este caso a través de reconocimientos a fin de verificar que no haya enervantes o algún cultivo ilícito. Este es el segundo hallazgo de plantillos en menos de 10 días. Hace apenas una semana fue descubierto y destruido un sembradillo de amapola en otra zona montañosa en donde se registró un enfrentamiento con las personas que presuntamente cuidaban el cultivo. El saldo fue un muerto y cinco detenidos. Para Imagen, Jorge Nieto. Y ahora vamos al otro lado del estudio con mi compañero Rodrigo Pacheco que nos tiene toda la información del dinero. Vamos contigo, Rodrigo. 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 Y querido Irán, a pesar de las amenazas que se ciernen sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se colocó con mucho éxito 30 mil millones de pesos en la serie E o en esta fibra E más bien y por supuesto esto marca que hay confianza en que saldrá adelante esta importante obra de infraestructura para nuestro país. Por otro lado, te cuento que la Conducef advirtió que están buscando estafar en su nombre. De acuerdo con la entidad que encabeza Mario Di Constanzo, en días pasados sus usuarios dieron a conocer anuncios pegados en algunas colonias aquí en la Ciudad de México en la delegación Iztapalapa para ser precisos en donde con el logo de la Conducef se puede leer lo siguiente lanzamos una campaña para ayudarte a solucionar tus problemas financieros deudas haciendo un convenio donde podrás obtener un descuento máximo a la deuda y así solucionar tus problemas con el buro de crédito y obtener un nuevo crédito en el futuro y luego citando un teléfono y un correo electrónico que es arroba gmail por favor no vaya a caer no existe no funciona no vaya a caer porque realmente es grave este asunto de la Conducef sobre todo porque muchas personas desesperadas en el afán de encontrar una solución pues recurren si el correo es arroba gmail pues claramente es un indicio de que no debe ser muy correcto tenga mucho cuidado no hay soluciones fáciles en otros temas en otros temas el pionero del espacio y del sector automotriz Elon Musk se sumó a la tendencia delete Facebook o borra tu Facebook y cerró las páginas de sus dos compañías en esa plataforma SpaceX y Tesla mientras tanto legisladores estadounidenses de la Cámara de Representantes le pidieron a Mark Zuckerberg el fundador de Facebook y su CEO su presidente ejecutivo pues que comparezca porque piensan que su posicionamiento el post que puso recientemente y las entrevistas pues no son suficiente aunque pidió perdón quieren cuestionar al señor Elon Musk digo al señor Mark Zuckerberg y Elon Musk ya lo cuestionó al menos ya tomó acción y decidió cerrar las páginas de sus empresas han además caído las acciones de Facebook bueno al menos hace una hora que las revisé venían abajo 1% que por cierto el Standard & Poor's 500 también está cayendo como consecuencia de la inminente guerra comercial que podría darse entre Estados Unidos y China por otro lado y en otros temas ahí vemos a muchos venezolanos desesperados ante la hiperinflación que padece ese país sudamericano el FMI imagínate estima es difícil concebirlo 13 mil por ciento de inflación es una locura o sea te levantas en la mañana y querías ir por un litro de leche y para la tarde pues ya vale lo que valía un automóvil en la mañana es realmente dramático bueno Nicolás Maduro para atajar esta situación además del Petro este dictador suelo le quitó tres ceros al Bolívar la moneda nacional del país sudamericano el billete que antes era de 500 mil bolívares ahora será de 500 bolívares igual que México en 1992 que le quitó tres ceros al peso porque habíamos tenido procesos inflacionarios en los ochentas bueno lo mismo ocurre nada más que con la salvedad de que con tu billete ahora de 500 nuevos bolívares puedes comprar poco menos que un café en un Starbucks o sea unos dos dólares y fracción así que está complicado por eso es que ahora con los Petros pues quieren hacer las operaciones de bienes inmuebles los pocos venezolanos que tienen dinero que muchos son militares pero bueno así lo anunció esto imagínate que esto es lo más relevante del anuncio de los tres ceros del Bolívar parece maduro así sería yo en el siglo XIX mira 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 o no poco cerebro y mucho narcisismo eso se puede decir de candidatos presidentes y dictadores querido Irán querido Rodrigo que te digo con este señor gracias Rodrigo gracias y mire vamos a pasar a otros temas antes de irnos a la pausa vean nada más esto más de 150 ballenas quedaron varadas en una playa de Australia a pesar del esfuerzo de rescatistas y voluntarios más de la mitad ya murieron lamentablemente las autoridades cerraron la playa y emitieron una alerta por la presencia de tiburones hasta el momento pues expertos desconocen desconocen que causó que las ballenas quedaran varadas y lamentablemente perdieran la vida hacemos una pausa le vamos a contar quién es Marco uno de los tres jóvenes estudiantes desaparecidos en Jalisco no se vaya regresamos con más 2 de la tarde con 30 minutos es momento de hacer un resumen de la información revisarán AMLO y empresarios viabilidad del aeropuerto según la propuesta del candidato van a analizar los procesos de licitación con 15 expertos es alegre y soñaba con hacer cine es Marco uno de los tres estudiantes de la UDG desaparecidos platicamos con una amiga cercana en unos minutos toda la información y en la información nacional sepultan en Veracruz al periodista Leobardo Vásquez mientras tanto en Chihuahua con protestas recuerdan a Miroslava Bridge a un año de su asesinato una familia de Iowa es encontrada sin vida en Tulum en unos minutos los detalles ¿cómo están las salidas a Cuernavaca previo a las vacaciones de Semana Santa? le vamos a mostrar en información internacional Trump no cumple su amenaza y aprueba el presupuesto pese a la falta de dinero para el muro y en el showbiz ¿qué creen? ¿qué está pasando con Jennifer Aniston y Brad Pitt? regresaron toda la información un poquito más adelante ahí está el resumen de la información mientras tanto nosotros continuamos con las noticias la ONU de H hace un llamado a las autoridades para investigar la desaparición de Javier Salomón Aceves también de Daniel Díaz y Marco Ábalos estudiantes de cine de la Universidad de Medios Visuales a estos tres casos se suma la desaparición de Pedro Ruiz Guerrero un estudiante de secundaria de 14 años y también del estudiante de medicina César Ulises Arellano de 18 años de edad ayer fue encontrada con vida afortunadamente otra joven que había sido reportada como desaparecida se trata de Susana Carolina Gutiérrez estudiante del sexto semestre de Sociología de la Universidad de Guadalajara mire la Fiscalía General de Jalisco tiene contabilizadas a 14.019 personas desaparecidas entre 2013 y 2017 y mire en investigación negocios de la familia de uno de los tres estudiantes desaparecidos en Jalisco pues así lo informó la Fiscalía Especializada en personas desaparecidas en ese estado Dante Jaro encargado de la dependencia señaló que no descartan una desaparición forzada por parte de policías municipales así es otra vez pero hay otra línea de investigación que tiene que ver con narcomenudeo en Jalisco continúan por cierto las manifestaciones y tú estás allá Adriana Luna cuéntanos qué está pasando por favor gracias Irán muy buenas tardes a ti al auditorio estamos en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara donde 300 mil jóvenes están diciendo ya basta de la violencia en contra de los estudiantes son cinco los jóvenes desaparecidos que son buscados por las autoridades vamos a escuchar estos casos evidentemente generan cierta angustia en sus compañeros ciertas crisis de ansiedad producto de que bueno pues dicen bueno si le pasó a ella que yo la vi y que es mi compañera porque no me puede pasar a mí incluso el salir a la escuela trasladarse de la escuela a la casa es un miedo que se está generando y eso pues rompe con toda la vida cotidiana y con el proceso Irán este sábado habrá una marcha multitudinaria pues exigiendo paz y tranquilidad para estos jóvenes universitarios que gritan somos estudiantes no somos delincuentes es la información gracias buen fin de semana a todos basta con la violencia no solamente con los estudiantes no solamente en Jalisco sino contra todos y sobre todo en todo el país gracias Adriana desde Jalisco no es un criminal aseguran los amigos de Marco García Ávalos uno precisamente de los estudiantes de cine desaparecidos allá en Jalisco así lo describen quienes lo conocieron en su natal Tepic en Ayarita hola chicos mi nombre es Marco y soy el más guapo él es Marco Sávalos de tan solo 20 años de edad sus amigos lo describen como una persona muy alegre y con muchas ganas de sobresalir lo conocí en la secundaria en el 2013 como entré al mismo salón en el que estaba pues nos hicimos muy amigos porque es una persona pues muy divertida y siempre me hace reír y siempre nos juntábamos en los recesos o salíamos su sueño es estudiar cine por lo que dejó la ciudad de Tepic hace un año con la intención de alcanzar su objetivo se fue a estudiar a Guadalajara siempre me decía que que él me iba a invitar a cotorreos así a sus jets privados y que no sé qué cuando ya fuera millonario la semana pasada festejó su cumpleaños en compañía de su grupo de amigos Marco fue privado de su libertad el pasado 19 de marzo en el municipio de Tonalá, Jalisco cuando acababa de grabar una escena para un cortometraje iban en en un carro acababan de grabar un una escena no sé si era una tarea de ellos o algo así iban los tres muchachos y iban dos muchachas y que se les se les calentó el carro y se paraban ahí en el periférico y alguien se paró auxiliarlos y en lo que estaban ahí llegaron camionetas con hombres armados y se bajaron y les dijeron que se tiraban al piso que eran de la fiscalía y que todos todos se tiraban al piso y que en eso cuando ya voltearon que estaban subiendo a los tres muchachos a la fuerza y se los llevaron y dejaron a las muchachas los amigos de Marco aseguran que solo era un estudiante y no tenía ninguna relación con grupos criminales desde que pasó esto he recibido más comentarios negativos que positivos de seguro ellos se lo buscaron o andaban metidos en algo y no sé si no se han dado cuenta que realmente ellos eran unos estudiantes no eran delincuentes no hacían nada malo para imagen con información de Carla Méndez imagínense la semana pasada estaba festejando su cumpleaños este joven y hoy no se conoce de su paradero ojalá que estos tres jóvenes regresen con bien a sus casas mientras tanto vamos a continuar hablando de estos temas familiares de los italianos desaparecidos en Jalisco no creen en las autoridades mexicanas esto luego que han pasado ya 51 días y la investigación pues simplemente ni para adelante ni para atrás no avanza el hijo de Rafael Russo también hizo un llamado para que se encuentren a los miles de desaparecidos en nuestro país quiero que sepan que vivos los muertos los queremos aquí en Italia tenemos nuestro derecho de o abrazar nuestra familia o de llorarlo en un cementerio vamos a continuar con este viaje por la información de la República Mexicana llegamos a Veracruz allá ya cuentan con protección la familia del periodista Leobardo Vázquez quien fue asesinado precisamente en Veracruz así lo informó el gobernador del estado Miguel Ángel Llunes periodistas del estado se manifestaron para exigir que se investigue el asesinato por su actividad periodística aunque las autoridades resaltaron que fue asesinado atendiendo un puesto de tacos de su propiedad sus compañeros aclaran que desempeñaba otra actividad para ganar un poco más de dinero en estos momentos se lleva a cabo el funeral allá en Veracruz y allá se encuentra mi compañera Tamara Corro Tamara vamos contigo adelante por favor que talidad muy buenas tardes para ti y todo el auditorio y efectivamente se encuentran velando todavía el cuerpo del periodista de Gutiérrez Zamora Leobardo Vázquez y en un momento más iniciará una misa de cuerpo presente y después será trasladado al Panteón Municipal donde será sepultado por sus seres queridos este hecho que ha causado indignación entre el gremio periodístico por lo que nuevamente convocaron a una protesta para exigir justicia a las autoridades que se investigue por el tema de su labor periodística y que se garantice también la seguridad para el gremio en todo el estado por lo pronto en mi reporte rezamos contigo al estudio muy buenas tardes gracias Tamara así la situación allá en Veracruz con el velorio de este periodista asesinado mientras tanto ahora vamos a Chihuahua allá también hubo protestas ya un año a un año del asesinato de la periodista Miroslava Bridge tú no tienes todos los detalles Salvador Gómez vamos contigo Irán buenas tardes te saludos de Chihuahua para informarte que hoy se cumple un año del asesinato de la periodista Miroslava Bridge Beltucea la exigencia de justicia sigue siendo la misma que al principio familiares periodistas y representantes de organizaciones no gubernamentales se manifestaron en la capital del estado coincidieron en criticar la actuación de la fiscalía de Chihuahua al no presentar avances significativos en la investigación lo que les provoca dijeron frustración Irán ¿qué te parece si escuchamos algunas de las declaraciones de las personas que estuvieron en la manifestación? porque creyó firmemente que su labor de investigar informar y exponer los sucesos que impactan a la sociedad positivo o negativamente era su obligación de comunicadora ella creía firmemente que la crítica movía conciencias y que estas conciencias promovían acciones en beneficio de la sociedad en general a principios del 2016 Birch Pellucea publicó reportajes que vinculaban candidaturas del PRI con grupos vinculados al crimen organizado lo que se convirtió en la principal línea de investigación por ello señalaron que falta una política integral de protección para garantizar un periodismo crítico que contrarrestre la impunidad las organizaciones aceptaron que existen avances en la investigación pero que el crimen no está esclarecido este es el informe desde Chihuahua regresamos contigo al estudio muy buenas tardes gracias gracias Salvador con la información desde Chihuahua allá se conmemora un año del asesinato de esta periodista mientras tanto en Veracruz están sepultando a otro y esto que ya les platicaba también gravísimo en Tulum allá en Quintana Roo encuentran muerta a una familia proveniente de Creston, Iowa en Estados Unidos los cuatro cuerpos dos de ellos de menores de edad fueron hallados en el condominio de un complejo turístico donde se hospedaron aún se investiga las causas de su deceso pero pues autoridades adelantaron que no hay señales de violencia por lo que se sospecha murieron a causa de una intoxicación esto en Quintana Roo mientras tanto ¿qué pasa en Michoacán? ya les comento localizan los cuerpos de ocho personas arriba de una camioneta cerca de la comunidad del Manzanillal las primeras versiones indican que junto a las víctimas encontró una cartulina con mensajes de amenazas la Procuraduría General ya inició la investigación de estos hechos y Yuri mejor vamos a cambiar de temas y vamos contigo Adri para que nos cuentes cómo están todos los cielos y los termómetros vamos contigo muchísimas gracias y como ya lo platicábamos este fin de semana nos espera ambiente muy caluroso en territorio nacional van a continuar subiendo las temperaturas nos esperan cielos mayormente despejados y condiciones estables así que hay que tomarlo en cuenta veremos cómo estarán las temperaturas hacia la porción norte comienza a ingresar un nuevo sistema frontal por esta porción noroeste de territorio nacional estará generando fuertes rachas de viento que se extienden también hacia la porción norte de nuestro país veremos ahora nuestra siguiente imagen cómo estarán las condiciones que se esperan en cuanto a lluvia aparte del estado de Veracruz Oaxaca, Chiapas es donde se esperan las lluvias el día de hoy se espera que en el transcurso del día de mañana comience todavía a descender más la probabilidad de lluvia ahora sí las temperaturas que esperamos hacia la porción norte del país Hermosillo parcialmente nublado 35 grados en Senada con 20, 18 en Tijuana Mexicali con 29 La Paz 31 grados 36 en Culiacán en Chihuahua ya alcanzando 32 grados centígrados el noreste también continúa aumentando la temperatura Saltillo Reynosa Monterrey con 30 grados y en San Luis Potosí 28 las condiciones hacia la porción media Pachuca despejado con 23 Tlaxcala 27 igualmente en Ciudad de México Querétaro con 29 grados Cuernavaca 30 Toluca 24 el occidente también temperaturas muy calurosas 31 en Colima Guadalajara con 33 y Paratepí cielos despejados con 30 grados centígrados ahora las condiciones hacia la porción del sur y sureste Jalapa sí hay probabilidad de lluvia tómelo en cuenta máxima de 20 Acapulco totalmente despejado con 29 igualmente Paraguajaca Veracruz con 27 y hacia la península de Yucatán también ambiente caluroso Campeche con 31 Merida con 30 y Cancún cielos parcialmente nublados con 25 grados centígrados les quiero platicar otra información a veces creemos que podemos manejar el auto que nos gusta es algo complicado pero Bancomer nos da la oportunidad de hacer lo posible desde nuestro celular con un préstamo de auto en Bancomer.com así que si ya le echaron ojo a algún auto haga lo posible no se los vayan a ganar no dejen pasar la oportunidad Bancomer creando oportunidades Irán regresamos contigo con más información Gracias Adri pues al parecer solamente va a haber dos temperaturas caliente y más caliente vamos a hacer una pausa al regresar en Showbiz ¿Qué pasa con Jen y Brad? Pauma Drazo nos tendrá todos todos los detalles de lo que está pasando en aquella relación no se vaya regresamos Gracias por continuar con nosotros y gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales ya están listos para las vacaciones miren miles de personas hoy empiezan ya pues sus vacaciones y días de descanso de Semana Santa las casetas pues ya comienzan a llenarse poco a poco en la México Cuernavaca se encuentra mi compañero Jorge González quien nos tiene toda la información Jorge ¿Cómo van las cosas por allá adelante? Mira me da muchísimo gusto saludarte y bueno pues como ya lo mencionaste aquí estamos en la Autopista México Cuernavaca kilómetro 23 más 700 donde está la caseta de Tlantan a partir de hoy 23 de marzo y nuestro próximo 8 de abril pues habrá este operativo por parte de Capuche de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también de la Policía Federal y estarán revisando pues a los condizores que circulen con precaución que no rebasen los límites de velocidad por supuesto que traigan el cinturón de seguridad en todos los casos y también que no comen habrá alcolímetros y también habrá apoyo mecánico y de apoyo vehicular en este momento como podemos observar Iván empieza a incrementarse ya el apuro de vehículos en la caseta que se formaba que sin embargo todavía no hay mucho tráfico así es que por ejemplo tomarlo en cuenta y de preferencia no rebasar los límites de velocidad el reporte que tenemos irán y regresar y regresar al estudio gracias Jorge con toda la información desde la caseta ya en la México Cuernavaca y si hay que revisar el auto y las recomendaciones de siempre no maneje cansado evidentemente no alcoholizado y trata de descansar mientras tanto mire una alternativa para estas vacaciones es Valle de Bravo su oferta gastronómica es variada donde los turistas pues pueden comer desde gorditas y quesadillas a platillos mucho más elaborados en restaurantes gourmet mire un plus es la visita panorámica del lago y también un recorrido por todas sus calles y bueno mientras tanto para los que nos quedamos aquí multará gobierno capitalino a quien haga mal uso de la alerta sísmica ante los reportes de ciudadanos que indican que escucharon la alerta en simulacros Miguel Ángel Mancera pues advirtió que está prohibido usarla para este fin protección civil revisará los inmuebles donde se emitió la alerta y en caso y en caso de haber una segunda emisión se va a aplicar una multa de mil quinientos ochenta y cinco a dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos y treinta y seis horas de arresto ella está con nosotros Mariana H con su H recomendación H ¿cómo estás muy contento de estar contigo yo también muy contento de estar contigo oye te traigo un libro que se presentó anoche aquí en la Ciudad de México se llama simplemente Tiembla ya sabemos ya sabemos de dónde va y es una selección que hace el escritor Diego Fonseca de treinta y cinco autores unos periodistas otros conductores otros escritores de distintos géneros que tuvieron alguna relación con el temblor del 19 de septiembre pasado lo que está bien interesante es que obviamente estos textos breves pues se hermanan con que con el miedo con la frustración la tragedia la solidaridad se hermanan en ese sentido pero son muy distintos uno del otro se critica también un poco la labor de algunos medios en el sentido de que si hay algún chisme que si está una niña atorada que si hacen un reportaje más intenso y más largo de un perro que amamos todos a Frida que de muchas otras personas que murieron y lo que me gusta mucho de este libro también es que en conjunto con la editorial Almadía y esta fundación Tejamos Oaxaca todas las ganancias de este libro van a ser para seguir reconstruyendo Oaxaca porque hay muchas comunidades que todavía no tienen casa que perdieron absolutamente todo y como tú sabes las secuelas de un temblor no terminan en una semana entonces en ese sentido es una literatura que nos ayuda a nosotros mismos a procesar nuestros propios traumas porque todos los vivimos de manera diferente a ellos hablar de las pérdidas que ellos vivieron está Laura García por ejemplo que perdió su casa está Luis Yamara está también Yaisa Santos que también perdió su casa está Fernanda Melchor está Sara Uribe Verónica Gerber todos son cosas muy distintas muy originales incluso hay una una pieza de Verónica Gerber que son nada más fotografías entonces lo recomiendo muchísimo por el texto mismo pero también para ayudar a Oaxaca y las víctimas del temblor Pues bien ahí está Mariana la H recomendación muy ad hoc para estos tiempos y nos faltó la otra H recomendación nos faltó luego les tengo un chisme literario perfecto gracias Mariana gracias a ti gracias que tengas bonito día ahora vámonos con Pau que ya nos tiene toda la información del showbiz cuéntanos por favor el chisme mi Pau pues bueno definitivamente el mundo entero está hablando de esto y dicen que regresan Jennifer Aniston y Brad Pitt será esta es la portada de la revista Star que saldrá el próximo 2 de abril en Estados Unidos y bueno aunque ya se demostró que la imagen donde la pareja aparece besándose es falsa sus fans no dejan de especular sobre una reconciliación los rumores han crecido luego de que el diario US Weekly publicara que el motivo de la separación de Jennifer y Justin Theroux es que él descubrió que Brad le enviaba mensajes románticos a Jennifer así es que bueno pues seguramente van a seguir hablando de todo esto estaremos aquí listos para ver si es cierto o si no es cierto ay que candente esto es lo nuevo de Faye comiéndome tus besos es el sencillo con el que la cantante celebra sus 23 años de trayectoria artística les gusta a ver pues está ya como muy sexy y Ricky Martin está recuperado dos días de reposo le bastaron para recuperarse de una lesión en la pierna que lo obligó a suspender sus presentaciones en Las Vegas el cantante agradeció a sus fans el apoyo y ayer por la noche que reanudó su temporada en el Park Theater que bueno que ya está Ricky de regreso listo para cantar y bailar junto con todos los que están ahí y sobre el caso de corrupción en Miss Venezuela les cuento que el expresidente de la organización Miss Venezuela niega que actuara en perjuicio de las concursantes esto luego de que varios ex participantes se acusaran entre ellas de haber recibido favores de empresarios cercanos al gobierno así mismo subrayó que durante los 40 años que trabajó en el evento solo hizo su mejor esfuerzo para enaltecer el nombre de Venezuela en el mundo pues bueno seguramente también seguiremos escuchando mucho de este tema bueno como olvidar esa escena recuerden ustedes a los personajes de Karate Kid pues regresan a la pantalla para contarnos qué pasó con su vida en estos 30 años a través de una serie producida para YouTube Daniel LaRusso se reencontrará con Johnny a quien venció en la primera película Cobra Kai se estrenará el próximo 2 de mayo bueno pues para todos esos nostálgicos de esta época qué bueno que ya está esta película lista que mal que ya el señor Millague ya no va a poder estar en esa porque lamentablemente ya falleció y qué bueno el chisme ese de Jennifer Aniston y Brad Pitt yo pensé que la imagen era reciente solamente nos andan ahí emocionando pues pues sí dicen que George Clooney es el culpable de que tienen ahí unos reencuentros secretos medio románticos yo a mí la verdad me gustaría que sí perfecto oye Pau pero no te vayas checa esto porque yo sé que esta canción a ti te gusta no baila Scooby Doo papá a pesar de que sus compañeros sacan sus mejores pasos de ritmo del DJ Cobra y unas mujeres pues lo animan este pequeño de plano dice a mí no me molesten a mí no me gusta esta canción y yo no bailo y háganle como quieran vean nada más Jesús baila baila pues no no lo hice a ver qué tal Irán con los hemos descubierto papá yo no la escucho y apenas la fono y luego luego Irán no solo yo ok gracias Pau nos vemos feliz viernes gracias mientras nos hacemos una pausa rápidamente al volver revocan ampara Rafa Márquez todos los detalles en unos minutos amigos ¿cómo están? buenas tardes un placer saludarles hay información deportiva México enfrenta a Islandia esta noche 8.30 en el Ibai Stadium la casa de los 49 de San Francisco Osorio el técnico de la selección ya tiene su mente puesta en el mundial luce optimista de cara a la cita mundialista tenemos el derecho a soñar y a ilusionarnos con llegar a a la final porque cuando uno se prepara y cuando uno da la vida por un deporte y está comprometido 100% y da todo ese debe ser el objetivo final muchos resultados tenemos este día en partidos amistosos en esta fecha FIFA Brasil le pegó un bailecito 3 a 0 al equipo de Rusia Alemania y España en gran partido están en este momento disputando pues un muy buen partido en Alemania también Argentina sin Messi en la cancha está enfrentando a Italia por cierto que Gianluigi Buffon reapareció con la selección de Italia y se hizo oficial Zlatan Ibrahimovic es el nuevo jugador del Galaxy de Los Ángeles el sueco llega procedente del Manchester United y compartirá vestuario con los hermanos Dos Santos en el equipo de la MLS los acuerdos de su contrato aún no se han dado a conocer y por otra parte Usain Bolt 8 veces campeón en Juegos Olímpicos continúa con su deseo de convertirse en futbolista profesional y estuvo en la sesión de entrenamientos del Borussia Dortmund aunque reveló que su deseo es jugar un día con el Manchester United y comenzó la actividad de la Fórmula 1 para la actual temporada que está arrancando Lewis Hamilton el más rápido en los primeros entrenamientos seguido de Max Verstappen y de Valtteri Bottas quienes alteraron 2 y 3 en las prácticas Pérez acabó el lugar 16 y 2 en los primeros entrenamientos de cara a la primera carrera del año por otra parte seis veces del Miami Open Novak Djokovic eliminado en la segunda ronda del torneo luego de perder 6-3-6-4 y también le quiero comentar que Donovan Carrillo logró calificar a la final no es mi pariente pero felicidades a la final del campeonato mundial de patinaje artístico que se desarrolla en Milán en Italia este jovencito de 18 años es el primer mexicano en lograr una final de un mundial pues terminó 24º en la ronda eliminatoria muchas felicidades tengan gran fin de semana hagan mucho deporte mi querido Irán te abrazo así es Pablo y tú a diferencia del niño bien que bailas Scooby Duopapá no te hagas ya con esta información nos despedimos gracias gracias por haber estado con nosotros nos vemos el lunes con más información en punto de las 2 de la tarde ya lo sabe por Imagen Noticias cuídese mucho nos vemos Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2pm participa en Imagen Televisión